Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, quiero también aprovechar este espacio para agradecerle a usted que nos ve, a usted que ha tenido la confianza de mandarnos sus preguntas que hoy vamos a contestar, y a ustedes que en una palabra hacen realidad este programa Derecho Familiar, porque están del otro lado de la pantalla, porque ahí, porque nos dejan entrar a su hogar y ahí podemos dialogar con ustedes. Hoy hemos recibido varias cuestiones que iré en el desarrollo del programa dándoles respuesta. La señora Mariana Domínguez nos plantea la siguiente cuestión. Bueno, su esposo se quiere divorciar de ella, ella no quiere hacerlo, tiene un hijo de cuatro años y otro de seis, y dice que qué puede hacer, que además se casó en sociedad conyugal. Ese es el planteamiento del problema. El señor se quiere divorciar y la señora no sabe qué hacer. Mire usted. Recientemente, en el mes de octubre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Civil de esta ciudad y estableció lo que se llama el divorcio unilateral, coloquialmente llamado exprés o, como dice ahora el boletín judicial, incausado. En otras palabras, en ese divorcio no hay causa. No sólo usted, las personas que nos escuchan, deben saber que si deciden disolver su vínculo matrimonial, esta nueva forma, desde nuestro personal punto de vista, atentatoria de las garantías constitucionales que tienen los miembros de la familia, va, y ya de hecho está surtiendo sus efectos, a permitir el divorcio con la sola solicitud de uno de ellos. Entre los argumentos, se dijo, si para casarse se requieren dos voluntades, la Asamblea determinó que para divorciarse era suficiente una. Si bien es cierto que en el pasado se podía solicitar el divorcio de manera unilateral, siempre había que concurrir ante el juez familiar para que éste escuchara a la otra parte y emitiera una decisión conforme a derecho. Es decir, respetando las garantías del artículo cuarto, del 14 y del 16 constitucionales. Esto ya no ocurre. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este momento? Y después regreso con usted, señora, específicamente a su pregunta. Si la persona decide divorciarse, dice la ley, que lo puede hacer de manera unilateral, o si el otro está de acuerdo, los dos lo solicitan. Lo grave es que lo pida uno, esto se sigue poniendo más difícil porque lo pide uno, si el otro no está de acuerdo, el juez ni siquiera lo toma en cuenta. El otro puede ir y decir, señor juez, no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi esposa, y sin embargo la voluntad de ella, aquello que en el Código Napoleón en 1804 era la ley suprema de los contratos, se decía, la autonomía de la voluntad manda. Y hoy, en el año 2009, estamos frente a esa interrogante. La persona se puede divorciar por la sola manifestación unilateral de su voluntad. ¿Qué ocurriría, como en el caso de la señora, que tiene hijos menores y que además se casó en sociedad conyugal? Dice la propia ley, si se casó en sociedad conyugal, resuelva usted la liquidación de sus bienes a través de un juicio ordinario civil, que será en la vía incidental que se deriva de este divorcio unilateral, y en ese juicio usted va a pelear con su esposo lo que se refiere a los bienes. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues simplemente que si son menores, estos hijos van a resolver su controversia de alimentos, precisamente en lo que así se llama, controversias de orden familiar. ¿Y qué pasa con el divorcio? Simplemente el divorcio se va a dar, los hijos quedan en esa hipótesis, sin siquiera haberles garantizado los alimentos, y los bienes se van a ir al juicio ordinario civil. Asómbrese, este divorcio se otorga en un plazo máximo de 30 días. Quiera usted o no divorciarse, es suficiente con que el otro lo pida. Pero no quedó ahí la reforma, fue más allá. Desconocemos las razones, porque en la expulsión de motivos el legislador no dice cómo se le ocurrió esta barbaridad, yo se las voy a decir a ustedes, pero se le ocurrió agregar un artículo al Código de Procedimientos Civiles, concretamente el 685 bis, donde expresamente se dice que la sentencia, que el decreto, que la disolución del vínculo matrimonial emitida por el juez familiar no es apelable. ¿Qué significa esto? Que usted no puede quejarse ante los tres magistrados de alguna de las salas correspondientes de derecho familiar para decirle, no me parece el procedimiento, no estoy de acuerdo en divorciarme, no estoy en una palabra con mi cónyuge en lo que quiere. Y en esas circunstancias, con esta norma, usted no puede apelar de esa sentencia. Otra cuestión será intentar un amparo, pero esto ni siquiera lo consideró el propio legislador, incluso de los 42 jueces familiares que integran el Distrito Federal del Tribunal en la materia, tienen criterios diferentes para decretar el divorcio de inmediato, algunos dicen hay que esperar 15 días para ver si se interpone o no el juicio de amparo, pero sea como fuere, el divorcio unilateral es un grave atentado contra la familia, violatorio de garantías constitucionales, pasa sobre los derechos humanos fundamentales de los niños, no se respeta la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y los bienes, bueno los bienes ahí van a quedar, porque va a pasar otra cuestión. La cuestión, ellos se divorcian, ya no son cónyuges, pero siguen unidos por una sociedad conyugal, sociedad conyugal que nació porque hay matrimonio. Si usted no se casa, no puede tener sociedad conyugal, y por eso tiene inclusive un régimen jurídico fiscal distinto, si está casado en sociedad conyugal, que si es un extraño con el que se va a repartir los bienes. ¿Y qué va a ocurrir, fijarse bien, con esa pareja de cónyuges cuando liquiden la sociedad conyugal? Vamos a pensar, se tarda un año la liquidación de la sociedad conyugal, ya se divorciaron, los bienes que se van a adjudicar, se van a liquidar ya no como cónyuges, sino como dos personas que se van a hacer de los bienes, y seguramente la Secretaría de Hacienda podrá cobrar un impuesto por la traslación de dominio, porque se trata de dos extraños, y no de la liquidación de una sociedad conyugal, porque ya no hay cónyuges. Y los niños, recuerden ustedes que hay que garantizarles la pensión alimenticia, hay que decir cuánto y hasta cuándo hay que darles estos alimentos. En esas circunstancias, nuevamente regreso con la señora Mariana Domínguez. Desgraciadamente, en este instante, la ley autoriza a que su esposo solicite el divorcio, lo haga en los términos que le he señalado, sus hijos y los bienes queden pendientes, y el vínculo jurídico que usted tiene con él se va a disolver por la sola manifestación de la voluntad de él. En esas circunstancias, nuestros deseos serían que la nueva Asamblea Legislativa del Distrito Federal viera con mejores ojos, se profundizara en la problemática del derecho familiar e hicieran una reforma de la reforma. Por ejemplo, ¿quieren dejar esta hipótesis? ¿Por qué no darle al que no quiere divorciarse la garantía constitucional de que comparezca ante el juez y le diga sus razones, ofrezca pruebas, se convierta en un asunto contencioso y el juez resuelva conforme a derecho? Pero también eliminar la norma del Código de Procedimientos Civiles para que todo sea justo y equitativo, sobre todo equidad procesal, porque no es justo, no se da un mismo tratamiento al que solicita el divorcio, sabiendo que lo que se resuelva no se puede apelar y que el otro va a estar en estado de indefensión y de parcialidad desde el punto de vista del derecho procesal. Así, señora, es la conclusión, es la respuesta que le podemos dar. Ojalá que usted en el correo electrónico, como lo hizo antes, nos manifieste sus inquietudes y recuerde que siempre estamos a sus órdenes. El correo juitrona arroba derecho familiar punto net está para escuchar, para servir y para dar las respuestas, sea como lo hemos hecho con otras personas por el correo electrónico, algunos por teléfono. Recuerde que tenemos el 5639-2235, donde le reciben su solicitud de audiencia, con mucho gusto, el Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado desde el año de 1973, integrado con una playa de distinguidos intelectuales y profesores de Derecho Civil y Derecho Familiar, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades de provincia, siempre están en la mejor disposición de oírlo, de escucharlo, y aprovecho para decirle algo que normalmente, cuando usted habla por teléfono, se lo han solicitado. Recuerde que es muy importante que nos haga un relato histórico de su problema, donde nos exprese las circunstancias de modo, lugar y forma, es decir, testigos, documentos, cuál es la esencia de su problemática, para que nosotros, al recibir esta información, podamos darle una respuesta adecuada. Así, espero que usted esté satisfecha con esta respuesta, y ustedes que no nos han preguntado, escuchen, piensen, y si están en alguna hipótesis de esta, piensen lo importante que es la familia, para que podamos mantener esa unidad. En un minuto, regresamos con ustedes. El siguiente caso que vamos a tratar con ustedes, vamos a mantener el anonimato de quien nos ha solicitado la respuesta. Se trata de una persona casada, que dejó todos sus bienes en un testamento público abierto, a un hijo con el que tuvo con su esposa. Se hizo toda la sucesión, se iban a repartir los bienes, y apareció un hijo fuera de matrimonio. Un hijo que el muerto, el autor de la sucesión, reconoció en su momento, pero que lo dejó fuera de los bienes, fuera de la consideración de que existía legalmente. ¿Qué ocurrió cuando, la sorpresa desde luego, aparece un hijo que nadie conocía su existencia, pero que jurídicamente, incluso tiene un acta de nacimiento, donde consta que el padre es la persona muerta, autora de la sucesión? ¿Tiene algún derecho este hijo, habido fuera de matrimonio, a pesar de que su papá otorgó un testamento público abierto, con todas las solemnidades que la ley exige, y le dejó todos los bienes al hijo de matrimonio? Por supuesto que sí. Esta es una hipótesis que en la ley se llama, referido al hijo que se le olvidó al señor, heredero preterido. No preferido, sino preterido, es decir, un heredero olvidado. Y en esas circunstancias, dice la ley, estamos en presencia de un testamento perfecto, un testamento válido, un testamento que debe producir todas sus consecuencias jurídicas, pero que lo vamos a calificar de inoficioso. Inoficioso significa que algo está mal, pero no que el testamento pueda ser nulo o inexistente. Va a producir todos sus efectos jurídicos. La inoficiosidad consiste en que, según lo ordena la ley, a ese hijo, el que fue habido fuera de matrimonio y que apareció posteriormente y acredita su entroncamiento con quien hizo el testamento porque es su hijo, tiene derecho a que se le den alimentos. ¿Qué significa que tenga derecho a estos alimentos? Simplemente que va de la masa hereditaria de aquello que el muerto dispuso que fuera sólo para el hijo de matrimonio, se le va a tomar la parte necesaria para darle a ese menor, a ese niño en este caso de cuatro años, alimentos por un largo tiempo, alimentos que comprenden no sólo comida, que es lo común, alimentos en el aspecto técnico jurídico significa casa, gastos médicos, atención en salud, escuela, transporte escolar, útiles, uniformes, todo lo que una persona requiere y se trata de un menor o pudiera tener alguna incapacidad, deberá tratársele en forma especial desde el punto de vista médico. Se dice, y es también importante esta oportunidad decirles a ustedes que no es cierto que la obligación alimentaria cese cuando la persona llega a los 18 años de edad. ¿Por qué digo esto? Porque los alimentos se dan bajo dos supuestos, respecto al que tiene derecho a recibirlos para demandarlos y el que tiene obligación de otorgarlos para proveerlos, pero dice la ley, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Mientras usted necesita alimentos, su padre o su madre tienen obligación de dárselos, pero por supuesto la Corte ha ido a determinados criterios para decir en un momento dado si el hijo llegó a los 18 años pero está aplicado en la escuela, es un estudiante, es una persona positiva pero todavía no es productiva, existe esa obligación. en esa hipótesis en el caso concreto hablando de este testamento inoficioso del menor que quedó fuera de aquello que usted probablemente el muerto pensó que nadie más lo iba a saber o que para hacer un testamento en esas circunstancias no iba a haber una obligación pues la hay por cuestiones de orden público porque el derecho familiar es todo de orden público y la ley ordena que se le den alimentos en esa hipótesis por lo pronto en esa circunstancia esa masa hereditaria y albacea tendrá esa obligación deberá dar esos alimentos al menor ojalá que esto responda a la inquietud de usted que nos hizo favor de mandarnos este correo electrónico enseguida me voy a referir a otro en el que en este caso sí el señor Rodrigo Meléndez nos permite usar toda esta terminología porque el caso es muy curioso por primera vez yo escucho en una consulta que alguien me dice que se trata de un señor trígamo hemos oído vígamo monógamo polígamo pero aquí específicamente lo califican de trígamo tres señoras se casa con la primera no disuelve el vínculo matrimonial se casa con la segunda no lo disuelve y se casa con la tercera esto de acuerdo con la ley ya se ubica en lo que es un matrimonio de mala fe conocido como el matrimonio putativo palabra que quiere decir lo que parece y no es esto matrimonio putativo va a surtir todos sus efectos jurídicos esto es también importante mientras no se haga un juicio se lleve por todas las instancias y se dicte una sentencia ejecutoriada que es aquella que no admite recurso legal posterior alguno y quede firme y en ese juicio se diga que el segundo matrimonio esa acta de matrimonio no produce efectos jurídicos como acto jurídico pero mientras esto no se haga esta persona trígama pues tiene un segundo matrimonio válido y el tercer matrimonio sigue la misma suerte entonces resulta que esta persona efectivamente tiene tres matrimonios los tres escúchenme bien son legales mientras no se determine porque las actas del estado civil según lo afirma la ley y la propia corte prueban lo que ahí está escrito prueban el estado civil o familiar de las personas así en este supuesto este matrimonio perdón este esta hipótesis de esta persona que se ubicó en el putativo va a tener efectos jurídicos muy curiosos primero atendiendo a la buena y la mala fe es evidente que en el caso concreto hay mala fe de la persona que nos ha planteado o decir de quien consumó esos tres matrimonios y para repartirse los bienes dice la ley hay que atender a esa buena o mala fe en estas circunstancias lo primero para usted que nos pregunta es hacer los juicios correspondientes para que el segundo y el tercer matrimonios ya no produzcan efectos jurídicos como tales quede firme el primero y entonces así como usted nos decía que va a pasar con esos bienes se puedan repartir en la forma adecuada y en este caso que se trata de una sociedad conyugal cada quien tendrá derecho a la mitad de estos bienes pero dice la ley que los efectos de la sociedad conyugal cesan respecto a uno de los cónyuges si este actúa de mala fe que es evidentemente el caso a que nos estamos refiriendo también con esta variedad de los temas vamos a tratar con ustedes otro que nos pregunta una persona el señor Esteban González Elizondo si efectivamente hay o existe fijarse bien el estado civil de concubino porque hemos escuchado siempre que se dice estado civil soltero y casado pero el estado civil de concubino existirá y en qué consiste antes de darle respuesta a eso vamos a hacer una reflexión si usted se casa usted va a sacar la conclusión si usted se casa y se divorcia necesita una sentencia que disuelva el vínculo jurídico matrimonial cuando usted pretendiera volver a casarse el juez del registro civil le dice estado civil si usted dice porque ha sido lo habitual soltero no corresponde a la realidad jurídica porque usted tiene ahora un estado civil diferente porque disolvió el vínculo matrimonial que de soltero lo convirtió en casado y hoy tiene estado civil de divorciado tan es cierto que hay que acreditar ante el juez del registro civil este estado civil estado familiar de divorciado y cuál es el que sigue aquel que se casa que la muerte disuelve su vínculo matrimonial que este viudo o viuda si se pretende volver a casar no puede decirle al juez soy soltero porque mi esposa se murió lo que ocurre es que el vínculo jurídico del matrimonio se disolvió por la muerte de uno de ellos pero el estado civil en el que queda el vivo es el de viudo tan es cierto que cuando este viudo pretendiera volverse a casar tendría que demostrar con el acta de defunción de su cónyuge que murió y que él de haber sido soltero luego casado quedó en estado civil de viudo así podríamos resumir que tenemos el estado civil de soltero el que nunca se ha casado el casado mientras esté en esa hipótesis el viudo y el divorciado por las razones que ya di pero existe otra más vamos a suponer que usted se casa pero en circunstancias tales que se casó por ejemplo violando impedimentos que la ley pone para que la gente no se case en los parientes y entonces ese matrimonio se hace un juicio se declara nulo y el efecto de la nulidad en el matrimonio es retrotraerse al día en que se celebró destruir los efectos hacia el pasado y que esta pareja que eran aparentemente casados al disorberse el vínculo caen en el estado civil de solteros no de divorciados tampoco de viudos entonces vamos a lo que pregunta el señor estado civil de concubino yo creo que si existe y les voy a explicar por qué si dice la ley que el concubinato se da entre dos personas que viven como si estuvieran casados sin impedimentos legales y durante un tiempo dos años lo hacen o en ese lapso tienen un hijo se convierten en concubinos ese concubinato produce efectos jurídicos incluso hasta parentesco por afinidad en el concubinato el concubino es cuñado de los hermanos de la señora los padres de él son los suegros de ella y así se establece porque así lo ordena la ley entonces es fácilmente colegible que el estado civil de concubino se da porque incluso dice la ley mientras dure el concubinato va a producir efectos jurídicos respecto a los alimentos y qué ocurre cuando se rompa ese concubinato dice la ley si cualquiera de los concubinos que no tiene estado civil de soltero casado viudo ni divorciado sino de concubino tiene derecho a alimentos por el número de años que haya durado del concubinato si los necesita hipótesis muy importante y que seguramente a quien nos preguntó sobre este estado civil de concubino le quedará la respuesta clara otro interesante tema y que se dio a propósito de este artículo que recientemente escribí el domingo pasado en el sol de México como ustedes saben es esta columna derecho familiar ustedes la pueden consultar tanto en el sol de la ciudad como en los 70 soles que se imprimen en todo el país en esas circunstancias nosotros señalamos y un poco quedó en el aire y alguien tomó la información y ahora se las voy a dar precisa en relación a la prueba del ácido desoxirribonucleico ustedes han escuchado y recientemente con la presencia de dos distinguidos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal maestros de la Facultad de Derecho el doctor Juan Luis González Alcántara y el maestro Antonio Muñoz Cano Eternot el tema que hablamos sobre la filiación pero hoy la pregunta que me hace la persona que la formula es ¿es cierto que la prueba o lo que se necesita para la prueba del ADN se puede comprar ya en una farmacia? esto parece una fantasía así como lo del ADN pero efectivamente en días pasados en el Reino Unido en Inglaterra se puso a la venta en los laboratorios Anglia ADN la prueba en la farmacia del ADN ¿en qué consiste? usted va a la farmacia obviamente debe estar de acuerdo en esta prueba su esposa y su hijo porque se trata de saber por ejemplo si el hijo es de ella o de él o si el hijo quisiera saber si ellos son sus padres el primer cuestionamiento es que hay que estar de acuerdo para esa prueba el segundo es trasladarse a la farmacia el costo en euros es de 186 más o menos 4 mil pesos mexicanos y les entregan un estuche que ellos llaman kit que tiene lo siguiente tiene tres sobres uno rojo para el padre un azul para la madre y uno verde para el hijo en este sobre vienen tres abatelenguas con los cuales con hisopos hay que tomar de la lengua o del cachete por dentro de la mejilla las células epiteliales se meten en ese sobre se regresan a la farmacia la farmacia tal cual cerrado el el estuche lo remite a un laboratorio y en cinco días este laboratorio manda a la farmacia la respuesta en un sobrecerrado que solo conocerán los interesados en ese término esas personas regresan tienen su prueba del ADN y tendrán la certeza de saber finalmente si es o no el hijo si es o no el padre o la madre en esas circunstancias ustedes vamos a hacer un breve receso van a escuchar como esto que se inició en Inglaterra ya está a la venta en España pues como les decíamos en Inglaterra si se puede comprar ya la prueba del ADN en España se inició en Madrid el día 24 de agosto se empezó a vender en Málaga el costo es mayor los días son 7 y seguramente en un lapso breve llegará a México esta prueba ¿qué es lo trascendente de esto? que en la biología molecular en auxilio del derecho familiar viene a determinar que en un momento dado si hubiera un conflicto con esta prueba sin llegar a tribunales pues se puede determinar quién es el padre quién es la madre quién es el hijo y dicen los ingleses como esto se autoriza por el Ministerio de Justicia de ese país que esa prueba no se puede llevar a los tribunales esa que se hace en las farmacias sino que el objetivo es evitar conflictos mayores en el momento que se conozca esa realidad pero volvamos a México y ahora también pues porque usted nos lo pide y le agradezco que nos vea dos personas que integran una sociedad de convivencia nos preguntan si puede una heredar a la otra se habla de los efectos de la sociedad de convivencia de dos personas del mismo sexo o de diferente sexo o simplemente porque hayan decidido hacer una especie de empresa una especie de sociedad no necesariamente tendría que haber relaciones sexuales entre esas personas vamos a decir como lo señala la ley una vez que esta ley se aprobó a la fecha dos o tres años de vigencia no se ha dado lo que tanto se especuló como si fueran a ver miles de sociedades esto realmente ha tenido un impacto poco importante pero lo que debo decirles a su pregunta es que usted no puede heredar a la persona con la que ha vivido en sociedad de convivencia usted nos expresa en este correo que lleva ocho años que esta persona recientemente falleció que no hay testamento y usted quisiera ser o se siente el heredero legítimo esta es una gran falla de la ley porque todos los supuestos jurídicos de la sociedad de convivencia se han basado en el concubinato y en esta ley se dice que para darse alimento se dice que para heredar y otros efectos se tomará lo que dice el concubinato nada más que el código civil del distrito federal no regula el concubinato de homosexuales ni de lesbianas regula el concubinato de un hombre y una mujer pero no en la otra hipótesis en ese caso si muriera la persona no tendría el conviviente derecho a heredarla y si esto llegara hasta un juez familiar el juez tendría que negar porque no va a tener una norma jurídica a la que remite la propia ley de sociedad de convivencia para tener derecho a heredar incluso también nos pregunta si las prestaciones sociales y económicas que tenía esta persona en el seguro social se lo pueden otorgar podría darse el supuesto si se le hubiera inscrito como dependiente económico pero más bien la razón sería esa y no la sociedad de convivencia en esas circunstancias sólo a manera de recordatorio debemos tener la colación que fue en Francia donde se inicia estas sociedades de convivencia que se llamaron sociedades de solidaridad donde se dan efectos jurídicos diferentes al nuestro porque por ejemplo allá en Francia se permite el concubinato de los hombres o mujeres casados es decir puede el hombre casado o la mujer casada tener una concubina o un concubino en México esto sería un amaciato pero hay que considerar que también el amaciato puede producir efectos jurídicos como hecho derivado de la apropiación sexual independientemente de que el señor sea casado o la señora si tiene un hijo que no es del esposo o de la esposa se va a establecer un vínculo jurídico de parentesco por el solo hecho del nacimiento entonces ¿qué significa esto? que esa relación esporádica o de amaciato si produjo efectos jurídicos en síntesis de esta pregunta de la sociedad de convivencia categóricamente no hay supuesto jurídico para heredar quisiéramos decirle otra cosa pero la ley es lo que dispone también hemos recibido de parte de otras personas en el caso específico de Patricio Enríquez un caso muy curioso quiere saber si se requiere una operación quirúrgica para la reasignación de sexo genérico es un tema complicado que voy a tratar de hacer sencillo de hacer simple la actual legislatura que sin metáforas digo afortunadamente termina el día 31 de agosto ya se van dejó el nuevo artículo 135 bis del código civil es toda una letanía supuestos jurídicos que hablan precisamente de la reasignación de sexo genérico en qué consiste esto mire usted dice la ley no la leo para no aburrirlo voy a tratar de hacer una sinopsis de la misma dice la ley que si una persona se siente a pesar de que es hombre se siente mujer tiene derecho previa a la satisfacción de ciertos requisitos legales a que se le otorgue una nueva identidad jurídica a través de una nueva acta de nacimiento es decir la persona hombre que se siente mujer va a acudir ante un juez familiar le va a comunicar las circunstancias de su problema y dice la ley que esta persona que se siente mujer va a poder recibir incluso hasta cursos para saberse mover o saberse manejar como un agente del sexo contrario va a ir ante el juez el juez va a emitir una sentencia el juez familiar donde una vez que se pruebe y no precisamente por operaciones quirúrgicas porque ahí estaríamos en el supuesto del transexual que cambia totalmente y que eso ya está previsto por la ley en este caso la resignación de sexo genérico es que el hombre que mantiene sus características físicas se sienta mujer tiene el derecho de acudir decía yo al juez del registro al juez familiar solicitar ante este ese cambio que el juez familiar emita una sentencia y le ordene al juez del registro civil que expida una nueva acta con una nueva identidad jurídica para esa persona ¿qué significa esto? que esa persona hombre o mujer va a poder tener un acta de nacimiento un acta del estado civil que como ustedes bien saben y lo he reiterado las actas prueban lo que ahí dicen que ha ocurrido o prueban lo que ahí se expresa por eso el único documento que tenemos para acreditar el estado civil son las actas que expide el registro civil si se expide se hace el trámite si el juez familiar ordena y el juez del registro civil tiene que aceptar tendrá que expedir una nueva acta de nacimiento para ese hombre como si fuera mujer donde va a decir que tiene el sexo femenino en este sentido la suprema corte de justicia de la nación intervino no hace mucho tiempo sin entrar al fondo del asunto para decir que debería mantenerse el anonimato o debería mantenerse la secrecía de la primera acta y solo por alguna causa criminal podría esto darse la publicidad en ese supuesto este cambio es para siempre es para que ese señor pueda convertirse en señora pero fíjese usted que esto va más allá cuando hablamos de los requisitos para casarse la ley exige el código civil del distrito federal que deben ser dos personas de distinto sexo y obviamente lo acreditan a la vista pero tratando en este supuesto de ese señor que ahora tiene un acta de nacimiento de señora él va a acreditar su sexo femenino con esa acta y dice la ley en los requisitos para casarse que una vez que lo acredite el matrimonio puede hacerse perfectamente es decir la realidad no la jurídica la realidad fáctica es que en ese supuesto se acaban casando dos personas del mismo sexo por supuesto si a esto le agregamos que la persona se hubiera hecho las operaciones correspondientes la inyección de hormonas y lo demás que también lo prevé la ley ya sería el supuesto del transexual y no de este que como dice la ley él siente que es mujer entonces la ley le dice te sientes así esa es la reasignación de sexo genérico no es cambio de sexo esto es otro de los legados que dejó la asamblea legislativa del distrito federal que seguramente en su momento los nuevos diputados podrán mejorar o corregir como ven ustedes recibimos una diversidad de correos de telefonemas de visitas en el propio colegio de derecho familiar de personas que van y nos consultan para darles esta respuesta que lo hacemos con mucho gusto y sobre todo algo fundamental le damos la respuesta jurídica verdadera a su problema lo que la ley dice no le decimos si usted va a ganar o a perder el juicio le damos el diagnóstico de acuerdo con lo que la ley ha determinado tenemos otra pregunta derivado de la cuestión de la adopción y nos pregunta si la adopción es un impedimento para casarse o sea quien adopta a un hijo o a una hija se puede casar con ella no hoy no pero en el pasado en este país se podía e incluso hay algunos estados de la república que todavía tienen lo que se llama la adopción simple la adopción simple es un acto jurídico que se establece entre adoptante y adoptado por el cual el primero se convierte en el padre del segundo pero se limitan los vínculos a ellos dos en esa circunstancia decía la ley se puede contraer matrimonio con el hijo adoptado o la hija adoptada e incluso con la descendencia que hubiera tenido ese adoptado o esa adoptada esto afortunadamente en el código civil del año 2000 del distrito federal desapareció y se adoptó solo lo que se llama la adopción plena la adopción plena tiene como características y es la respuesta a usted que nos pregunta esta materia de ser en primer lugar irrevocable es decir una vez que se adopta no se puede revocar no se puede terminar en la otra en la simple en el pasado se decía que por ingratitud del adoptado nunca se incluyó al adoptante se podía revocar la adopción así en este supuesto hoy quien adopta adquiere un acto jurídico irrevocable pero además como la adopción como todo el derecho familiar es de orden público establece un vínculo de parentesco con sanguíneo en la línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado en otras palabras el papá adoptante tiene a su vez un padre que se convierte en el abuelo del hijo adoptado podría decir el abuelo adoptante y yo ¿por qué? si a mí nadie me preguntó si nadie me pidió mi consentimiento entonces la ley porque se trata de derecho familiar y es de orden público le impone a usted el padre del padre adoptante la obligación de convertirse o ser el abuelo de ese hijo ¿qué efectos jurídicos traería esto? en primer lugar vamos a suponer que el padre adoptante perece en un accidente es más consuma la adopción y muere ese niño no queda desamparado porque ahora quien debe protegerlo es el abuelo o los hermanos del padre adoptante que se han convertido en tíos consanguíneos tíos porque la ley lo ordena y por una ficción los convierte en tíos de sangre de ese niño adoptado ustedes usted es el abuelo tiene la obligación en su caso de darle alimentos a este niño adoptado pero también usted como abuelo ahora vamos a la inversa si en un momento dado en su tercera edad por discapacidad o simplemente porque lo necesite requiere alimentos y el hijo adoptado mayor de edad próspero rico estuviera en una situación de poderlo dar usted tendría el derecho de exigir a ese hijo adoptado la obligación de cumplir con alimentos aquellos que van a derivar por la adopción plena por la adopción que se equipara la consanguínea en esas condiciones hoy en el distrito federal la adopción es irrevocable es impedimento para casarse con el hijo adoptado o la hija adoptada espero que esto a usted que nos ha hecho esta interrogante la señorita Teresa Salas haya quedado satisfecha con nuestra respuesta pero siempre en esta materia y sobre todo cuando se trata de dividir un bien por causa de muerte hay problemas la siguiente pregunta se nos formula diciendo ¿qué pasa en el supuesto en que hay cinco hermanos reciben en herencia una propiedad pero cada quien quiere su parte? ¿se puede dividir? ¿la casa se va a dividir en cinco partes o uno de ellos va a absorber las otras? ¿qué es lo que dice la ley en este sentido? hay que considerar primero que la copropiedad es una forma que la ley establece cuando una cosa pertenece proindiviso a varias personas es decir partes alícuotas del latín parte de todo donde esta parte alícuota de cada uno de ellos tiene derecho a que se le otorgue pero vamos a suponer que no se puede dividir simplemente decir a ti te toca el cuarto de arriba a mi el garage y a ti el de abajo entonces dice la ley y esa es la pregunta concreta y esa es la respuesta que ninguna persona está obligada a permanecer en esa copropiedad que tiene derecho a que se venda pero si alguien no quisiera vender como es el caso este ¿qué ocurriría? que dice la ley que se tiene que hacer un procedimiento para liquidar la copropiedad surge lo que se llama el derecho del tanto que tiene cada uno de los cinco copropietarios que son realmente copropietarios porque son coherederos porque así les dejó el papá la casa en el testamento y entonces este derecho del tanto consiste en que los cinco coherederos manifiesten su voluntad si quieren vender vender o comprar las partes de los demás si uno de ellos o los cinco quisieran venderle a otro tienen la obligación primero de preguntar a los copropietarios la ley dice que en ocho días deben expresar si ejercen o no ese derecho para adquirir la parte alícuota acuérdense ustedes que estamos en un supuesto de cinco partes alícuotas que integran la propiedad así si uno de ellos por ejemplo determinara comprar las otras cuatro se consolidaría en él la propiedad le pagaría a cada uno de los cuatro coherederos la parte proporcional y en esas circunstancias se acabaría la copropiedad para consolidar en una sola persona la propiedad así la ley siempre tiene una respuesta la ley para ustedes conociéndola tiene un manejo simple sencillo que permite en un momento dado como en este caso que parece complicado pero no lo es resolver esta cuestión de copropiedad sin embargo siempre hay alguien que no está de acuerdo ¿qué pasaría con el quinto copropietario que dijera no firmo la escritura no quiero vender y no quiero participar en esto la ley dice pues lo sentimos mucho pero se va a vender inclusive contra tu voluntad y si ese copropietario de la quinta parte no firma la escritura correspondiente en la parte proporcional que a él le corresponde lo hará el juez en su rebeldía y el juez podrá complementar esa escritura y el dinero de esa quinta parte quedará depositado en el instituto o el banco correspondiente a disposición de ese copropietario coheredero que no quiso recibir la parte que le corresponde así ven ustedes que ninguna persona está obligada a permanecer en la indivisión de una propiedad que puede vender y dice la ley no hay que abusar hay que ofrecer hay que propalar la venta para ofrecerla a cualquiera de los cinco copropietarios en los términos y condiciones que se hubiera pactado con alguien que fuera externo a esa familia habría un abuso si no se hace de esta forma y por supuesto quien venda sin notificar el derecho del tanto tendrá una compra-venta afectada de nulidad absoluta que no produce efectos jurídicos pase el tiempo que pase y en esas condiciones usted tiene una respuesta a un problema álgido y como le dije antes por correo si esta no es suficiente acuda al colegio de derecho familiar y nosotros seguiremos en esa tesitura por otro lado la señora Eloisa Velásquez nos pregunta también algo muy complejo que parece que ella está teniendo en su familia porque se otorgó un testamento público abierto el dueño de los bienes teniendo cinco hijos dejó a cuatro fuera del testamento y le mandó todo a un hijo y los otros cuatro están indignados no aceptan la expresión de la voluntad de esa persona ya muerta y han objetado ese testamento y nos pregunta esta persona que si esto es posible que si el señor fue con el notario época en que se exigía tener testigos que se verificó su estado de salud perfectamente y que se cumplió con las formalidades y las solemnidades que la ley exige que en esas circunstancias los cuatro herederos deben conformarse dice la señora con la voluntad del decuyus o sea del muerto del que hizo el testamento pues si usted tiene razón sin embargo la ley tiene supuestos y es lo que le voy a contestar para intentar dar por terminado este problema que ocurre en el momento en que uno de los herederos dice esa no fue la intención de mi papá dice la ley hay un supuesto que se llama intención contraria a la voluntad del testador y esta puede parar el juicio testamentario los que quedaron fuera pueden intentar alguna negociación porque al heredero único obviamente esto le va a perjudicar vean ustedes como es un problema grave la ley tiene una respuesta pero usted que nos hace favor de escribirnos siga viéndonos siga en esa continuidad que nosotros estamos encantados de darle este servicio social la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de este único canal que ayuda a la población mexicana a la sociedad mexicana a las familias mexicanas se enriquece porque usted nos ve y porque usted nos pregunta ojalá este programa le haya resultado interesante le haya dado información a sus problemas y sigamos sigamos viéndonos en el mismo de la Nación de la Nación por la Nación de la Nación Gracias por ver el video.